Ganar dinero en GTA V Online es demasiado fácil, y más esta semana que puedes sacar más de 3 millones en GTA V Online. Te lo cuento, muy atento. Bien, esta semana debes aprovechar el 40% de descuento que tienes en todos los búnkeres, sí. Así que saca el teléfono móvil, métete en internet, te vas al Maze Bank, pestaña Búnkeres y verás todos los búnkers que hay en toda la ciudad. Solo puedes comprar uno, y te recomiendo que compres el que tengo yo que estéis viendo aquí, que no podéis ver el precio, o el que está en la granja, ¿vale? Esos son los dos búnkers más recomendables que hay en el juego, ni se te ocurra comprar uno en Paleto Bay. Si quieres comprar otro búnker, o te arrepientes del que tienes, puedes comprar otro, pero a cambio tienes que vender el que tienes. Y si cambias de búnker, te quitarán todas las mejoras que tengas en dicho búnker, y tendrás que volver a comprarlas. No sé si te será rentable hacer eso. Y si tienes suministros y existencias, también desaparecerán. Así que asegúrate de que si quieres hacer ese cambio, pues vendas todo lo que tienes. Las actualizaciones del búnker también las tienes a un 40% de descuento, pero la mayoría son pura estética, y no te aportan absolutamente nada al negocio. Por lo tanto, tú eres libre de si quieres comprarlas o no. El negocio funciona igual que todos los que hay en el juego. Tenemos que robar suministros o comprarlos, tú decides. Y con esos suministros se generará una producción que tú tendrás que vender. Fácil de entender. Esto lo puedes hacer en sesiones privadas. Para que me entiendas, sesiones por invitación. Sería algún quisquilloso de estos. Entonces, simplemente tienes que ir al búnker, te tienes que registrar como seguro ser. Así que, una vez que te acerques a la silla de donde está el portátil, te saldrán dos opciones. Flechita derecha, jefe de seguro ser. Flechita izquierda, club de moteros. Solo podrás registrarte de club de moteros si tienes la sede de club de moteros. O también, puedes hacerlo de la siguiente manera. Panel táctil, registrarte como líder. Y ahí verás jefe de seguro ser o fundar un club de moteros. Una vez que entremos en nuestro portátil, veremos diferentes secciones. Tenemos reabastecimiento, como ya te he explicado. Tienes que robar suministros. Si tú quieres, en esta ocasión, esta semana, si robas suministros, te darán esta máscara que estás viendo aquí. Al robar suministros, si los robas tú solo, evidentemente la barrita de suministros se va a llenar muy poquito. Si lo haces con gente, te recomiendo que lo hagas con el club de moteros. Porque vas a llenar la barra de suministros de una si tienes cuatro amigos o más en una sola misión. Y como lo puedes hacer en sesiones privadas, nadie te va a molestar. También tienes la opción de comprar suministros. Que esto hablaremos más adelante de si merece la pena o no merece la pena. O también puedes utilizar el narcopiso. Que ya sabes que son unas ubicaciones que hay en el mapa. En una casita morada, donde tienes que ir todos los días de la vida real. Aparece una en una ubicación diferente. Vas allí, eliminas a los enemigos, abres la caja fuerte, robas lo que hay y huyes. Y el juego, aleatoriamente, te dará una barra de suministros a uno de tus negocios. Si solo tienes el búnker, pues se irán al búnker. Entonces son suministros gratis todos los días. Luego si nos vamos a la pestaña de investigación. Como podéis ver, esta pestaña va a servir para desbloquear armas, munición explosiva, munición incendiaria, armas para vehículos, tintes, etc. Esto es útil para estas cosas. No tiene más. Puedes darle la opción de acelerar pagando. O utilizar los suministros que robas para el búnker. Y asignarle el personal a la investigación para que la barra verde se llene. Pero la barra azul no se va a llenar. Así que tenerlo en cuenta. A no ser que asignes a los dos personales. O también si quieres llenar la barra de investigación, puedes utilizar la llamada del agente 14. Llamas al agente 14 y te pone una opción donde puedes hacer una misión de investigación sin necesidad de gastar suministros. Además te dice el progreso en porcentaje que lleva la barra de investigación. Y también puedes solicitar un vehículo. Aquí puedes ver que se solicita una moto. Luego si nos vamos aquí a gestionar del personal. Como ya te he dicho, puedes asignar el personal a la producción. Y este se va a encargar exclusivamente de llenarte el búnker y ganar dinero. La investigación no va a generarse. Luego puedes asignar a la investigación. Solo se va a asignar a la investigación. Por lo tanto solo se va a llenar la barra de investigación. O asignar a ambos. Hará un mitad a mitad. Ya cada uno. Mi consejo, producción siempre. Y luego tenemos aquí lo de comprar mejoras. Que esto es muy importante para hacer rentable este búnker. Porque dependiendo de si tienes mejoras o no las tienes. Pues el dinero que vas a generar será diferente. Si no tenemos mejoras. Y nosotros optamos por comprar suministros. Podemos ver que en esta tablita de aquí que te he creado. Exclusivamente para que lo entiendas. Es que si mejoras. El valor por unidad sería de 5.000 dólares. Y una barra de suministros serían 10 unidades. Por lo tanto tendrías un beneficio de 50.000. Que si vendes en los santos. Pues te llevaría 75.000. Pero claro. Si tú has comprado suministros. Pues el beneficio sería 75.000. Recuperarías el dinero que has gastado. Vamos que no estás generando beneficio. Con una mejora podéis ver que el valor de la unidad aumenta. Y que ahora es un poquito más rentable. Porque te estarías llevando 15.000 dólares de beneficio. Pero ya si tenemos las dos mejoras. Evidentemente se nota bastante el beneficio que nos podemos llevar. Que son 135.000 dólares. Porque el valor por unidad son 7.000 dólares. Y la barra de suministros ya no son 10 unidades. Sino 20. Por lo tanto conviene comprar dos mejoras del búnker. Cuáles son la mejora de personal y la mejora de equipo. La mejora de seguridad simplemente te evita que vengan a robarte NPCs. Pero no te lo evita del todo. Simplemente te baja la probabilidad. Esto no va a afectar en tu producción. Por lo tanto tú decides si quieres comprarla o no. Si la tienes en descuento. Aquí te dejo los precios con el 40% de descuento. Aprovecha y compra la barra. Y compra la mejora de equipo y la mejora de personal. Y luego la hora de vender. Pues muy sencillo. Tenemos una sección que pone vender existencias. Y tendremos dos opciones. Podemos vender en el condado de Blaine. O en Los Santos. Si vendemos en Los Santos nos pagarán mucho más. Porque digamos que es el trayecto más largo. Aquí podemos ver que me da 2.100.000. ¿Por qué? Porque tengo el búnker lleno. Y porque está al doble dinero y doble DRP. Hasta el 18 de octubre de 2023. Recuerda que todo esto es para todas las plataformas. Y que lo puedes hacer solo sin ayuda. Y lo puedes repetir toda la vez que te dé la gana. Si vendes en una sesión privada 2.100.000 serían tuyos. Si lo tienes completamente lleno. Lo normal es que tengas algún amigo que te eche un cable. En una sesión pública es más riesgo. Pero ten en cuenta que es más dinero. Te llevarías más de 3 millones. Si vendes el búnker completamente lleno. Yo lo que te recomiendo es que no vendas el búnker lleno. Sino que vayas vendiendo trozo a trozo. Para que siempre te salga un vehículo. Es decir, con una barra de suministros al doble dinero y doble DRP. En 2 horas aproximadamente. Tendrías pues 345.000 dólares. Si tienes las 2 mejoras que te he dicho del búnker. Por lo tanto 345.000 dólares cada 2 horas aproximadamente. Pues creo que es mucho mejor que estar esperando 12 horas del juego. Es decir, jugando en el juego 12 horas de la vida real. Para generar 2 millones. Ya cada uno puede decidir. Esto es si optas por comprar una barra de suministros. Si no, ganarás mucho más. Más de 400.000 dólares sabiendo que está por 2. Y un apunte que debes de saber. El búnker va a generar producción siempre y cuando tenga suministros. Da igual si estás registrado como jefe de seguro ser o como club de moteros. Si no estás registrado en ninguno de los dos, no pasaría nada. El búnker seguiría produciendo siempre y cuando tenga suministros. Ten en cuenta que el búnker de forma normal y lleno al completo con las 2 mejoras te daría 1.050.000 en una sesión privada y 1.500.000 en una sesión pública. Y mientras pasa ese tiempo tienes la opción del camioncito este que estás viendo aquí. Donde tendrás que llevar armas a una tienda de armas. Y este te va a pagar 50.000 dólares cada 48 minutos de la vida real. Es decir, jugando al juego. En sesiones públicas o privadas te va a dar igual. Siempre son 50.000. Hombre, yo esto lo haría en sesiones privadas, obviamente. Aclarado todo esto, tienes más opciones para ganar dinero esta semana. Como por ejemplo lo de los fantasmas que son 200.000 dólares. Que puedes hacer simplemente haciendo fotos a 10 fantasmas. Tienes una guía a mi canal. También tienes lo de los ovnis. Que te van dando dinero por cada día de la vida real. Que haces una foto a un ovni. Y también tienes los modos adversarios y las actividades que están al doble dinero y doble ERP. Con esto yo me despido. Ya sabéis que todo esto es hasta el 18 de octubre de 2023. Inclusive para vosotros jugadores. Adiós.